Nico Williams, tío. Es muy cansado este tema, yo lo sé. Pero es que mira, después del partido, Rafinha dijo que... ¿Veis cómo después del 7-0? ¿Veis cómo no hacía falta que vinieran más fichajes? Claro, él se reivindicó. Esta... Mira, esto de culemanía no me gusta el titular porque parece que le está enviando un recado a Nico Williams. Cuando para mí el recado real es para aquellos que le querían vender en caso de que viniera Nico Williams. O sea, no a Nico Williams. Pero es que Nico Williams, después de palmar contra el Atlético de Madrid, dijo que se va a quedar un año más. Con lo cual el verano que viene igual tenemos otra vez culebrón. Yo quito el creo. Va a haber culebrón, vaya. Yo creo que depende del año que haga Nico. Depende del año que haga Nico. Y si no renueva y la cláusula sube. Ahí el Barça pasará de él. Y también del año que hará Rafinha, ¿eh? Pues también. Pues también. Bien dicho, Rudolf. Si seguimos viendo a este Rafinha, a este nivel, y funciona Lamín, y funciona Olmo, y funciona Lewandowski, pues ya me dieras tú dónde encajas a Nico Williams. Que esto sea el mayor de nuestros problemas. O sea, que Rafinha se reivindique, que siga haciéndolo. Ya en la pasatemporada lo hizo bien en Champions contra el PSG lo hizo muy bien. Y ahora que siga por este camino, obviamente, y que si esto sirve para que nosotros tengamos los mejores resultados, vale, adelante. ¡Ay, madre mía! Meten más leña al fuego. John Uriarte, presidente del Athletic Club de Bilbao, después de las palabras de Nico sobre su futuro y sobre lo que ha pasado durante el verano, ha hablado y ha mandado un recado a Hansi Flick. Se ve que no le ha gustado nada que le abrazara. Que tenía que haber abrazado a los demás del Atleti que ganaron la Eurocopa. Bueno, que no hubo comida de directivas por motivos naturales. Curiosamente, no ha habido comida de directivas en los tres primeros partidos que hemos jugado. Contra el Getafe, contra el Barcelona y contra el Valencia. Y la única que fue noticia fuera la del Barcelona. Y entonces, en el sentido de máxima normalidad. Nosotros nos encontrábamos en la Semana Grande, en la escena Agusia de Bilbao. Vamos, aquí dice que no es porque fuera a la puerta o por lo que ha pasado con Nico Williams que no hubiera comida de directivas. Simple y llanamente lo que ocurrió es que, bueno, que estaban de fiesta en Bilbao. Vale. Has dicho el abrazo de la entrenadora de Flick a Nico Williams. Bueno, durante todo el verano creo que las declaraciones de Flick fueron muy normales. Pues de total respeto, ya que dijo que se trataba de un jugador de otro club y no profundizó nada más. Y a mí sí que me ha sorprendido al acabar el partido que hubiera ese abrazo. Pero le explicó en rueda de prensa que se debía, que estaba felicitándole por el triunfo en la Euro. Supongo que haría lo mismo con Vivian, aunque no me pareció verlo. Pero bueno, este... ¡Pam! Está molesto por el abrazo, ¿eh? Que tenía que haber abrazado a Vivian también. Flick. Ahora va a decir John Uriarte a quien tiene que abrazar Flick y a quien tiene que felicitar. Pero bueno, en fin. Sí, a los 24 jugadores va a abrazar. Uno por uno. Parece que avanzan los días y siguen saliendo noticias. Que si ahora habla Nico. Que si ahora John Uriarte está cabreado otra vez con el Barça, tío. Están siempre cabreados con el Barça, ¿no? Cuando no lo están. El Bilbao siempre está cabreado con el Barça. O sea que tampoco sorpresa. Todo arrastra también un poco de esa tensión que hay desde el tema Negreira, los billetes en San Andrés y tal. Y luego el tema de Nico Williams. A ver, como si este no fuera el modus operandi para fichar. Obviamente tienes que contactar al jugador y luego a partir de ahí negocias. O sea, si no, sería absurdo, ¿no? Y bueno, luego esto, las últimas declaraciones de Nico Williams. De que tú hiciste vídeo, Víctor, ¿te acuerdas? Sobre su futuro. No cerrando la puerta del todo. Luego esto. Entonces a mí lo que me deja para conclusión es que no sería descabellado que el tema se vuelva a reavivar. Ya sea en este mercado de fichajes invernal o en el siguiente. Pero claro, al final creo que la decisión va a estar más según su rendimiento y todo lo que hemos comentado. Pero es curioso porque lo que parecía una carpeta zanjada ahora vuelve a reabrirse, digamos. Habla el presidente del Barça para hacer balance del mercado de fichajes. Justo cuando ayer salió esta información, Deco decepcionado medita su futuro. El club dijo esto no, esto es mentira. Aunque al final lo que decía el diario Sport era una cosa muy distinta a lo que dijo realmente el Sport. O sea, el Sport hablaba de que Deco estaba cansado, ¿no? Por la situación, ¿no? Y que decía, por ejemplo, soy el director deportivo más pobre de Europa. Algo así fue lo que se escuchó supuestamente. Vale. Pero claro, el Barça lo que contestó en el comunicado es que hay confianza plena en Deco. Que no tiene nada que ver con la información realmente, ¿no? Es que fue un comunicado contundente, o sea. Y lo más curioso es que fue rápido. O sea, prácticamente menos, no sé si 20 minutos aproximadamente desde que se publicó la noticia. Pero creo que ya es una muestra más de que confían en el trabajo que está haciendo, esté gustando o no, ¿no? Porque hay bastante división de opiniones, creo, respecto a su continuidad. Pero sí, sí. Me pareció llamativo que el Barça haya sido tan contundente con lo que decía adentro. Te digo una cosa. O sea, en estos temas, cuando hay noticias como muy gordas, ¿vale? Lo que suele hacer la prensa catalana es primero informar al club antes de soltar la noticia. ¿Vale? Eso no sé si lo sabéis vosotros. Pero cuando hay una noticia gorda de una información, lo que hace primero el medio de comunicación normalmente es informar al club. Y eso pasó con el Barça Gate, pasó con el caso Negreira y seguramente ha pasado lo mismo con este caso. Y lo que ha hecho es preparar el Barça con tiempo una respuesta. Yo entiendo a Deco, ¿eh? A ver, un director deportivo del Barça ahora mismo poco puede hacer. Esa es la verdad. Y aún así, mira, has traído a Dani Olmo, has vendido a jugadores y has hecho dinero. Bueno, pero lo de Vitor Roque, que era el primer gordo, el primer gordo, el primer fichaje gordo, es una cagada inmensa. Al menos por ahora. Hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no. Igualmente que lo que hemos hablado también, y lo que acabas de decir tú, y el tema de que la toca en un momento también complicado, pues sí, la toca en un momento complicado. ¿En qué momento tenemos que vender a Gundogan para que podamos inscribir a jugadores? Y aún así ni se puede. No es que cuando se vaya Vitor Roque al Betis, no es que cuando se vaya al Englea al Atlético, no es que cuando no sé qué. Y tú dices, Dios mío. Pues entiendo que a lo mejor eso tampoco es su culpa, pero igualmente pues el momento es una mierda, las cosas como son. No, es que sí que es verdad que era muy fácil en todo el verano atacar a Deco, de que no se hacen fichajes o que no hay salidas, pero sí que es verdad que la situación era complicada. Y también entiendo que a lo mejor el propio Flick, al llegar ahora, ha dicho, oiga, que ciertos jugadores a lo mejor no salgan, como Eric García, por ejemplo, o Ansu Fati, porque antes de que se vayan los quiero probar y a lo mejor los necesito. Y la temporada va a ser muy larga, hay dos partidos o posibles cuatro partidos más de Champions de lo habitual. Entonces, habrá rotaciones. Es que habrá dos partidos por semana prácticamente durante toda la temporada. Necesitaremos muchos jugadores. Eso es así. Entonces, que lo de Vitor Roque, a ver, sí que es muy raro que traigas a un jugador en invierno con tantas prisas para al final cederlo, pero que no se ha vendido, que todavía puede volver. Sin ir más lejos como Eric García. Repescamos a Eric García, lo cedemos un año y ahora está jugando. Entonces, ya veremos la temporada que viene qué pasa con Víctor Roque. Ya, pero el problema con Víctor Roque no es que lo cedas un año, luego a lo mejor te funciona. El problema no es ese. El problema es que desde el propio entorno, lo que te cuentan es que no vale, que no hace un buen control en los entrenamientos y tal. Y yo, ahí es donde me pregunto, entonces, coño, a ver, en la situación que hay en el club, ¿cómo cojones pagas 30 millones? Bueno, luego son más 31 en variables, pero ¿cómo pagas 30 millones? ¿Dónde están los que observan a los jugadores de otros países? ¿De qué? Que los echen a todos, que los echen a todos. Porque si ahora nos damos cuenta de que Víctor Roque no sirve, a ver, tiene que ser por inscripción. No puede ser porque el chaval sea malo, porque si el chaval es malo, es para echar a Deco y a todos, vamos. Los scoutings, tío. Siendo sincero, se ha tenido un verano muy complicado, es muy difícil ser director deportivo con la situación del Barça. Hay que ser justo y decirlo todo. Majos, sabéis que desde hace un tiempo, porque me parece una absoluta basura de red social, me fui de Twitter y lo he sustituido por Instagram. He abierto esta nueva cuenta, donde me podéis seguir y hago contenido del Barça, periodismo deportivo, cosas del día a día, todo lo que no subo en este canal, Víctor Palacios Vídeos, lo subo a Instagram. Así que, me podéis seguir allí, Rubicelo.